Hola tejedores, ¿cómo estáis? Mirad, hoy os traigo un poncho muy especial, sobre todo porque me lo habéis pedido mucho. Es un poncho súper sencillo de realizar, como casi todas las labores que hacemos. Yo lo he hecho combinado en dos colores, pero vosotros lo podéis realizar en uno solo. Lo único que tenéis que hacer es coger un metro y medir de hombro a hombro. Es la única medida que necesitáis, sobre todo si queréis que os quede así un poco con los hombros al aire. Si lo que deseáis es que os quede un poquito más corto, le quitáis 5 centímetros a cada lado de lo que os haya medido el hombro. Es tan sencillo como es esto, y solo necesitáis esta medida, de hombro a hombro. Y ya tendréis las medidas para vuestro poncho. Coger aguja y lana, que comenzamos. Lo que tenemos que hacer es medirnos de hombro a hombro para saber el número de cadenetas que tenemos que hacer. En mi caso, yo eran de hombro a hombro 40 centímetros, con lo cual tuve que hacer cadenetas hasta que me diera 80 centímetros. 40 de la parte delantera y 40 centímetros de la parte trasera. Vamos a hacer cadenetas, lo vamos a unir y vamos a tejer todo en redondo. Así que comenzamos. Vamos a comenzar haciendo las cadenetas. Lo primero que tenemos que hacer es un nudo corredizo. Y a partir de aquí empezamos a hacer cadenetas. Cogemos hebra, introducimos, cogemos hebra, introducimos. Así, hasta que, por ejemplo, en mi caso eran 40 centímetros. Lleguemos a los 40 centímetros. Ya tenemos hechos nuestras cadenetas que nos llegan a los 40 centímetros. Y lo que vamos a hacer es ponerle un marcador. ¿Vale? Al ponerle un marcador, ahora lo que tenemos que hacer es volver nuevamente a hacer cadenetas hasta los siguientes 40 centímetros. Os digo que esta es mi talla, que es una talla 46. Pero a partir de aquí solo tenéis que mediros de hombro a hombro. Ahora que ya tenemos hechas todas las cadenetas, tenemos que unirlo con un punto deslizado. Ahora, lo que haremos será ponerle un marcador o pasador. Si no lo tuvierais, os vale un clip o ponéis un hilito de colores. Es más bien para dividir las dos partes de nuestro poncho. Ahora lo que vamos a hacer son dos cadenetas y comenzamos a hacer hasta el siguiente marcador puntos medios. Aunque toda esta vuelta es en sí de puntos medios. Venga, pues comenzamos. Pinchamos, sacamos, no sé si os acordáis de este punto, son tres y pasamos por el medio. Pinchamos, sacamos y pasamos por el medio. Pinchamos, sacamos, tenemos tres y por el medio. Muy bien. Hasta el siguiente marcador así de puntos medios. Ahora que hemos llegado a nuestro marcador, lo que tenemos que hacer son este punto. Un punto alto, una cadeneta, cogemos hebra, un punto alto y cerramos. Que nos va a quedar como una especie de triangulito, ¿vale? A partir de aquí tenemos que seguir haciendo puntos medios. Toda la vuelta hasta el final. Y ahí cambiaremos ya a la secuencia de puntos que tenemos que realizar. Todo puntos medios. Cuando llegamos al final de la vuelta, tenéis que daros cuenta de que no os quede retorcido. Que esto en la primera vuelta a veces es un poco complicado que no pase. Y entonces volvemos a hacer lo mismo. Hacemos un punto alto, una cadeneta, volvemos a coger hebra, pinchamos en donde está nuestro envasador. Y comenzamos a realizar la vuelta siguiente. La vuelta siguiente cuenta es un punto alto. 2 puntos altos, 3 puntos altos, 4 puntos altos, 2 cadenetas y contamos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos un punto alto. A ver que suelte hilo. ¿Veis? Entonces seguimos. Tenemos que hacer 4 puntos altos, con lo cual es 1, 2, 3 y 4. 1 y 2. Y entonces contamos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos punto alto. Así hasta el siguiente marcador. Ya hemos llegado al siguiente marcador y si os fijáis aquí tenemos el triangulito que habíamos hecho en la primera vuelta. Así que en la primera vuelta, en la segunda vuelta nuevamente volvemos a hacer otro triangulito. 1, 2, 3 y en el cuarto, 3 y en el cuarto, 3 y en el cuarto, 4 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos altos y 4 puntos altos. Tenemos 2 cadenetas, 1, 2 cadenetas, 1 y 2 y contamos 1, 2, 3 y en la cuarta. Os puede dar la sensación ahora, vale, que no queda como muy, pero veréis que después ya más adelante sí. Entonces volvemos a contar y volvemos a contar 1, 2, 3 y 4 puntos altos, lo veis. Luego 2 cadenetas y contamos 1, 2, 3 y 4. Así hasta el siguiente marcador. Unimos donde el triangulito que habíamos hecho, que tenemos el pasador, lo unimos con un punto deslizado. Y aquí hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Cogemos hebra, pinchamos y hacemos un punto alto. Y seguimos, y ahora como vamos a seguir, pues mira, hacemos 1 punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, 4 puntos altos. Y aquí viene el matiz del dibujo de nuestro poncho. Y es que aquí tenemos que hacer 3 puntos altos, mirad. 1, 2 y 3. Y nuevamente pinchamos en el mismo, en las mismas cadenetas, mira aquí. Y hacemos el primer punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, 4 puntos altos. Y en el hueco volvemos a hacer así hasta que lleguemos a nuestros marcadores. Aquí tenemos que hacer 3 puntos altos. Ya me acerco al pasador, bueno, y seguimos haciendo nuestros puntos altos. Mirad. Punto alto, punto alto. Que no se nos pase el centro. Aquí está el centro. Punto alto. Y aquí en el centro vamos a empezar a abrir un poquito nuestro poncho, porque claro, pensar una cosa que lo hay que abrir. Entonces haremos 3 puntos altos, una especie como de abanico. Vale. Una cadeneta y otros 3 puntos altos. Mira. Cuando estemos haciendo la vuelta de cubrir los huequitos con puntos altos, también en nuestras esquinas, haremos también, vale, 3 puntos altos, cadeneta, 3 puntos altos. Y ahora continuamos haciendo la secuencia, que la secuencia es puntos altos, puntos altos, puntos altos, huequito, 3 puntos altos. Y empezamos aquí a contar 1, 2, 3, y 4. Y en el huequito, nuevamente volvemos a hacer 3 puntos altos, así, hasta que volvemos a encontrarnos nuevamente nuestro pasador. Ya estamos en nuestro pasador y lo que tenemos que hacer es unir con un punto deslizado. Y ahora realizaremos el siguiente punto, que es, en nuestro triángulo, hacer nuestros 3 puntos altos, separados por una cadeneta, 3 puntos altos, cadeneta, 3 puntos altos. Esto lo estamos haciendo el piquito de la parte de atrás y la parte delantera. Ahora lo que tenemos que hacer es, nuevamente, puntos altos y hacemos 4 puntos altos. 1, 2, volvemos a la primera vuelta, 2, 3, y 4. ¿Os acordáis de la primera vuelta? Ahora hacemos 2 cadenetas y 1, 2, 3, pinchamos aquí. Y volvemos a hacer otro huequito. Y volvemos a hacer... 4 puntos altos. 1 y 2. Pinchamos. Así hasta el pasador. Ya hemos llegado a nuestro triángulo en el pasador, lo que es el centro. Y seguimos haciendo puntos altos. En los puntos altos que hemos hecho de aumento. Puntos altos. Y cuando llegamos a nuestro triángulo, nuestro centro, centro, lo que vamos a hacer es un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Y seguimos haciendo puntos altos. Todo alrededor de nuestro centro, lo que vamos a realizar es la primera vuelta con un triángulo, segunda vuelta con otro triángulo que se hace con un punto alto, cadeneta, punto alto. Y si no, pues 4 cadenetas y un punto alto. Y así se hace el primer triángulo. Bueno, los dos primeros de la primera vuelta. Pero luego, lo que vamos a realizar es 3 puntos altos, cadeneta, 3 puntos altos. Esto en una vuelta. En la siguiente vuelta, cubrimos todo el centro con punto alto, punto alto, punto alto y triángulo. En la siguiente vuelta, ¿qué nos va a pasar? Tenemos un triángulo básico, pues tendremos que hacer el triple triángulo. La ampliación que se dice. Así que aquí seguimos haciendo nuestros puntos altos. Nosotros ya estamos repitiendo una vuelta, la segunda vuelta, en concreto. Estamos repitiendo la segunda vuelta. Entonces, ahora llegamos a nuestro grupito de puntos altos y lo que vamos a hacer es 1 y 2. Y recordéis cómo era es 1, 2, 3 y 4. En el cuarto punto que coincidirá, haréis un punto alto y volvemos a dejarle otro hueco. Y seguimos así haciendo puntos altos. Que os saldrán 4 puntos altos. Uy, que se me enreda. Este hilo es muy bonito, pero se te enreda bastante. 1 y 2 cadenetas. Y mirad, 1, 2, 1, 2, 3 y en el cuarto. Volvemos nuevamente a pinchar. Así tenemos que hacer hasta el siguiente marcador. Llegamos al final de la vuelta y unimos con un punto deslizado. ¿Y qué nos encontramos? Nuestro triángulo triple, porque bueno, 3 puntos altos, cadeneta, 3 puntos altos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer son puntos altos. 2 cadenetas. Otra cadeneta. O sea, otro punto alto, perdonad. Y aquí, un punto alto, cadeneta, punto alto. Y volvemos a tener otra vez otro triángulo. Y seguimos haciendo lo mismo. Puntos altos, puntos altos, puntos altos. Hasta que nos encontramos con nuestro huequito. Estupendo huequito. Y aquí lo que tenemos que hacer, cuando vemos un huequito, que es 3 puntos altos dentro del huequito que hemos hecho. Y pinchamos en el primer punto. Y hacemos nuestra primera cadeneta. Y contamos 4. Así, toda la vuelta hasta que volvemos a encontrarnos otro prendedor. Como veis, os encontramos un triángulo simple. Entonces, en este triángulo simple, lo que vamos a hacer es nuestro triple triángulo. Oye, Lila, Lila, ya, ya. Ella siempre quiere salir en los tutoriales. ¿No os dais cuenta? 3 puntos altos, cadeneta, cogemos hebra. Y 3 puntos altos en nuestro centro. Otro punto alto. Cogemos hebra. Y pinchamos y empezamos a hacer 1. Tenemos que hacer primero los primeros puntos altos, que son seguir la secuencia. Si os dais cuenta, es seguir la secuencia. Y ahora aquí, 3 puntos altos. 3 puntos altos. Y en este primero, empezamos a hacer nuestros 4 puntos altos, para seguir lo que es toda la secuencia. Así, ya podríais realizar el poncho. Ya os saldría. Y os saldría, además, muy bonito, de un único color. Yo, en mi caso, lo he hecho de 2. Y ahora os explicaré cómo hacerlo de 2. Mira, veis cómo ya va haciendo la formita triangular de los hombros. Y la forma esta del triángulo, de la parte tanto delantera, como el piquito delantero, como el piquito de la espalda. Porque es exactamente igual, por un lado que por otro. Así que, nada, continuamos haciendo la vuelta exactamente igual. Y donde vemos hueco, tú ves hueco, pues 3 puntos altos. Y además, se tarda poco en hacerlo. ¿No creáis que es una labor muy pesada, eh? No, 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 para nada. En el primero, pinchamos. Y punto alto. Ahora lo que haré será enseñaros a cambiar de hilo, si deseáis hacerlo cambiando de hilo. Si lo queréis hacer todo de seguido, se puede hacer todo de un mismo color, tal cual lo hacemos. Ahora vemos el huequito. Pues en el huequito, 3 puntos altos. 3 puntos altos. Y en el primero, volvemos a pinchar. Vale. Hasta que lleguemos a nuestro triángulo. Toda la vuelta igual. Vamos a comenzar a hacer nuestro poncho. Por otro lado, vamos a introducir, mirad, un, dos, tres, cuatro. Vale. En los grupitos de cuatro, comenzamos. Hicimos un hilo. Y hacemos cuatro cadenetas, ¿vale? Una, dos, tres y cuatro. Y contamos, uno, dos, tres y en el cuarto punto, hacemos un punto alto. Una y dos. Y contamos, una, dos, tres y en el cuarto, volvemos nuevamente a unir dos cadenetas. Y nos vamos, uno, dos, tres y cuatro, a nuestro piquito. Estamos en nuestro piquito, hacemos una cadeneta, introducimos en nuestro triángulo, hacemos un punto alto, una cadeneta, un punto alto, para seguir haciendo el triángulo. Y volvemos, uno y dos. Y volvemos a contar. Uno, dos, tres y cuatro. Y hacemos un punto alto. Uno y dos. Contamos, uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y en el cuarto. Y aquí enganchamos. Así, hasta el marcador, hasta el siguiente piquito, que tenemos que volver a hacerle la forma. Aquí estamos nuevamente en nuestro piquito y lo que vamos a hacer es un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Y seguimos trabajando del mismo modo. Uno, dos, y volvemos a contar. Uno, dos, tres y cuatro. Y en el cuarto. Veréis que os da la sensación que os frunce un poco, no os preocupéis, eso después varía. O sea, se pone bien. Uno y dos. Uno, dos, tres y cuatro. En el cuarto hacemos un punto alto. Así, hasta el final de la vuelta. Ahora ya lo tenemos y ahora lo que tenemos que hacer es unir con un punto deslizado. Y empezamos de nuevo la vuelta. Una, dos y tres cadenetas. Y en cada grupo tenemos que ir haciendo tres puntos altos en cada hueco. Mira. Dos. Y tres. Tres puntos altos. Seguimos haciendo en el siguiente. ¡Ey! Tres puntos altos. Tres puntos altos. Tres puntos altos. ¿Veis? Siguiente. Tres puntos altos. Tres puntos altos. Así hasta nuestro marcador. Nuestra esquinita que estamos. Hemos llegado hasta nuestra esquinita y aquí en nuestra esquinita lo que hacemos es tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y ahora seguimos haciendo en cada huequito durante toda la vuelta hasta la siguiente. Tres puntos altos en cada hueco que encontramos. Dos. Dos. Y. Tres. Y seguimos así hasta el siguiente pico. Ahora hemos llegado al pico y lo que tenemos que hacer pues son un punto alto, dos puntos altos, tres puntos altos en nuestro piquito, una cadeneta en medio, un punto alto, un punto alto, un punto alto y otro punto alto. Y continuamos haciendo en los huecos tres puntos altos. Hasta el final de la vuelta que la uniremos en un punto deslizado. Y ahora os voy a indicar cómo empezar la primera vuelta porque después ya es todo igual. Todo exactamente igual, entonces ya no tendréis problemas. Bueno, cualquier cosa en comentarios me decís, ¿no? Vamos a comenzar aquí. Y comienzo donde tengo cuatro cadenetas. Dos. Y tres cadenetas. Y empiezo. Dos. Y cuatro. Y esperar que se enredó. Se enredó. Dos. Tres. Y cuatro. Y ahora lo que tenemos que hacer son una cadeneta, dos cadenetas, como hacíamos en la otra secuencia. Y pinchamos. Uno, dos, tres y en el cuarto. ¿Os dais cuenta? Entonces, una... un punto alto, dos puntos altos, tres puntos altos y cuatro puntos altos. Y volvemos a hacer una y dos. Y nos vamos aquí. Y entonces, una, dos, tres y cuatro. Y hacemos el punto alto. Y seguimos haciendo puntos altos hasta llegar a nuestra esquina. Llegaremos a nuestra esquina. y si os fijáis, si volvéis a recordar, tenemos aquí, vale, un triple punto alto. Separado por una cadeneta y otro triple punto alto. Y entonces, aquí ahora nos toca el triangulito básico, que es un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Y seguimos haciendo puntos altos hasta llegar a el primer grupito. aquí hemos llegado al primer grupito y hacemos uno, dos y contamos un dos, tres y en el cuarto. Volvemos otra vez a hacer cadenetas. Dos, tres y cuatro. ¿Veis que repetimos la secuencia de al principio? Dos, dos, uno, dos, tres y cuatro. Y aquí, pinchamos y volvemos nuevamente a hacer. Así, lo tenemos que hacer toda la vuelta. Y cuando en la esquina veamos que es como en este caso un triple punto, pues tenemos que hacer un triángulo con una cadeneta básica. Hemos hecha nuestra pequeña muestra. Así que solo deciros que una de las cosas más importantes si os fijáis son los picos. Pero no solo en este poncho, en cualquier tipo de poncho los piquitos que es la forma por donde se va aumentando para que luego nos queden los ponchos como nos quedan así con mucho más volumen. Entonces recordar que nosotros aquí lo que hacemos en las dos primeras vueltas son un triángulo simple luego un aumento porque si os fijáis es un punto alto un punto alto un punto alto cadeneta punto alto punto alto y punto alto en el siguiente hemos hecho un triángulo sencillo a ver si os lo acerco y así lo veis mejor y en el siguiente ya veis un punto alto punto alto punto alto cadeneta punto alto punto alto punto alto el resto en este caso yo he escogido este diseño vale pero hay cien mil diseños bonitos la parte triangular esta normalmente casi todos los ponchos son exactamente igual vale puede haber alguna variación y tal pero suele ser igual triángulo básico y luego repetir aumentos en el punto básico bueno espero haberos lo explicado todo lo mejor que puedo yo lo he intentado nos vemos ahora espero que os haya gustado este tutorial y que me lo dejéis en comentarios cualquier tipo de duda que podáis tener con respecto a él siempre que pueda aunque tarde os contestaré a todos o por lo menos lo intentaré deciros nada que si os ha gustado el tutorial os suscribáis le deis un like y compartáis un beso muy fuerte de Silvia un beso muy fuerte un beso muy fuerte ¡Gracias!